...pues ya tenemos aquí, Explora, unos relojes para niños maravillosos... ...que no solamente tienen la geolocalización, que es una maravilla... ...porque tú, en una aplicación de tu móvil, sabes dónde está el niño... ...sino que aparte, el niño te puede llamar por teléfono... ...en Alemania lo tienen todos los niños, los papás les dejan la acera... ...se van andando al cole, que está a dos manzanas... ...y cuando llega el niño y dice, mamá, ya he llegado al cole... ...esa independencia que a los niños les gusta tener... ...y que ya a una cierta edad pueden tener, a lo mejor te da un poquito miedo... ...pero con un control así, pues es como un paso intermedio... ...para que este niño se independice. ¡Gracias!